Vamos con el concierto que ayer estableció aquí en la capital del Valle del Cauca, Carlos Vives. Informe con Violeta. Con la bandera de Colombia en su mano, el Samario se tomó la Plaza de Toros de Cañavera Lejo. Con un claro propósito empezó el show, resaltar las tradiciones musicales de nuestro país. Gracias por esta oportunidad de poder regresar a Cali con nuestra campaña libertadora y con nuestro Vives Tour. Llevamos ya varios días con esta campaña desde que a Cali pensó en este concepto y sin querer queriendo el año entrante es el Bicentenario que celebramos este 7 de agosto de 1819, los 200 años del Bicentenario de Colombia. Entonces pues estamos emocionados y ojalá la campaña libertadora pueda seguir rescatando la música nacional que ese es el objetivo. Anoche se vivió una verdadera campaña libertadora. Los caleños fueron receptivos, se gozaron los vallenatos, así Vives haya afirmado en Tarima que son un público exigente por su naturaleza salsera. Siempre quiero vallenato en Cali. Con sus vallenatos de la década anterior abrió el concierto y con sus acordes románticas y un poco más urbanas cerró el show que dejó a los asistentes orgullosos de ser colombianos.